Nature Conservancy Ecuador desarrolló un taller en el Parque Recreacional sobre el diagnóstico de las pesquerías en la Amazonía Ecuatoriana. Así es, estamos aquí en la ciudad de Macas, estamos realizando un taller con varios actores institucionales que hemos invitado para trabajar el tema de un diagnóstico sobre las pesquerías en la Amazonía Ecuatoriana. Este es un proceso que lo estamos realizando junto con el apoyo de un equipo consultor liderado por el biólogo Freddy Nugra y este es el primer taller de cuatro que se van a realizar en toda la Amazonía, en ciertos lugares estratégicos de la Amazonía Ecuatoriana para conocer la situación de las pesquerías en la región, en nuestra región. Nos estamos refiriendo a la actividad de aprovechamiento, en este caso, de los peces, la pesca, ya sea por motivos de subsistencia, la pesca artesanal, pesca comercial, la pesca de turismo, eso es lo que justamente deseamos conocer. ¿Cómo en nuestra Amazonía se están gestionando y aprovechando el recurso ictiológico, es decir, de peces o de biodiversidad acuática de agua dulce por los habitantes? Teresa Veloz explicó lo que es Nature Conservancy. The Nature Conservancy es una organización sin fines de lucro que trabajamos en temas de conservación. Estamos, es una organización global, estamos en muchos países a nivel mundial, en cerca de 70 países y territorios. En Ecuador llevamos cerca de 30 años trabajando el tema de conservación junto o de la mano de las comunidades para hacer que nuestra meta, nuestro objetivo es que la naturaleza y los seres humanos prosperen juntos, de la mano. Todavía no se tiene un diagnóstico de la realidad sobre la pesca, ya que recién es el comienzo, indicó. La verdad estamos empezando el trabajo, entonces no tenemos todavía los resultados, justamente como le mencionaba, este es uno de los primeros talleres que estamos realizando. Este es un ejercicio que The Nature Conservancy está realizando, no solo en el Ecuador, sino también a nivel de nuestros países vecinos de Ecuador, Perú y Colombia. Estamos en este mismo proceso con el interés de conocer cuál es la actividad pesquera en la región amazónica y pues estamos avanzando en el proceso. Vamos a tener encuentros también con comunidades de pescadores, con diferentes actores que están vinculados a esta actividad. A este taller asistieron personalidades importantes, informó. Bueno, aquí tenemos varios representantes de instituciones como del Ministerio de Ambiente, están participando del Ejército también, están de algunos GATs, gobiernos de autónomos descentralizados, municipales, parroquiales también, de aquí, de la provincia de Morona, Santiago, varias personas que de alguna manera tienen conocimiento de la actividad y pues nos van a ayudar con la, están compartiendo la información para poder realizar este ejercicio de diagnóstico. A Teresa Veloz le comentamos que en muchos ríos nuestros ya no existen la cantidad de peces como antes. Así es, usted lo ha dicho, creo que más vale contribuir de alguna manera, hacer algo que quedarnos sentados esperando a que nuestro mundo desaparezca. O sea, creo que aunando esfuerzos entre las comunidades, entre las organizaciones como nosotros, entre las autoridades, gobiernos locales, podemos hacer el cambio y pues contribuir de alguna manera a que por el futuro de nuestros hijos, nietos, pues que el mundo prospere de nuestra mano. Luego vendrán otros talleres, anticipó Teresa Veloz. Luego de este taller tenemos otros talleres, ahí vamos a estar trabajando más con comunidades de pescadores para obtener la información de la mano de la gente que está en el campo, digamos, que tiene información de primera mano sobre qué cantidades de peces, por ejemplo, se pescan en la región, qué especies, qué tipos de peces, cómo es esta relación que la conocemos, que es tan importante para el tema de las comunidades, para la subsistencia, para el tema de seguridad alimentaria. Entonces estaremos, como digo, realizando estos talleres con comunidades. Y pues de ahí lo que los siguientes pasos son sistematizar toda la información, poder hacer un análisis y luego, como había mencionado, compartir también con los análisis que se están realizando en Perú y Colombia para tener una visión general, no solo como Ecuador, sino como región a nivel latinoamericano, bueno, de los países vecinos, como había mencionado, para plantear pues las estrategias, algunas acciones posibles que podamos llevar a cabo para contribuir pues a la conservación de los recursos pesqueros en este caso. Nosotros como organización trabajamos de la mano de las comunidades, son las comunidades las que plantean las opciones, plantean las estrategias y eso es lo que nosotros pues tratamos de viabilizar y de apoyar. Entonces nosotros no vamos con una solución, digamos, no tenemos la solución, sino más bien es un ejercicio participativo con las comunidades, con diferentes actores, en este caso, por ejemplo, instituciones que vamos planteando soluciones en conjunto. Como había mencionado, estamos en una primera fase y todavía tenemos un recorrido por hacerlo para pues ir en el camino construyendo, discutiendo y pues planteando estas opciones. El diagnóstico es el primer paso porque necesitamos saber qué es lo que está pasando, en dónde está pasando, cuáles son los puntos críticos, las fortalezas, las debilidades, para desde conocer, conociendo la realidad, poder plantear algunas estrategias que también sean viables y se pueda escalar, que podamos llegar a varios sectores, que no sea una cosa tampoco muy puntual, que si bien ayuda, pues nosotros estamos, el interés es que sea algo que se pueda escalar a nivel nacional. ¡Gracias!